La ceniza se asocia al polvo, simbolizando el pecado y la fragilidad humana. En el Antiguo Testamento el pecador es ceniza. Sabiduría 15.10 dice, pues su corazón es ceniza o polvo, y vil tierra su esperanza, y su vida más despreciable que el barro. Ezequiel 28.18 aclara, con tus maldades, contaminaste la santidad, te convertiré en ceniza sobre la tierra, a la vista de cuantos tienen puestos sobre ti sus ojos. Para simbolizar esto, el pecador se sienta sobre la ceniza, como en Job 42, en Jonás 3, en Mateo 11. Se cubre con ella la cabeza, nos cuenta Judit 4.11, Ezequiel 27.30, etc. También ha sido empleada para significar la tristeza del hombre abrumado por la desgracia, y sobre todo del hombre que se ve afligido por el luto y expresa así su nada. Jeremías 6.26 exclama, Pueblo mío, vístete de silicio, Cúbrete de ceniza. Durante el periodo de la penitencia pública, los penitentes en la iglesia antigua con frecuencia llevaron el silicio y se cubrieron la cabeza con ceniza. Desde los siglos VI y VII se difundió esta práctica al iniciarse la cuaresma. En ese día, el miércoles de ceniza, los penitentes eran admitidos al rito de la penitencia. Tenían que hacer penitencia durante toda la cuaresma con silicio y ceniza. Se les reconciliaba solo hasta las proximidades de la Pascua, el jueves santo por la mañana. En los siglos IX y X se da un gran desarrollo litúrgico en este aspecto. El obispo impone el silicio y la ceniza a los penitentes y los despide fuera de la iglesia, desde donde podrán ingresar una vez que se completara la penitencia y el jueves santo, cuando se renueva el bautismo. Hacia el siglo XI, la iglesia romana extendió ese uso no solo para los penitentes, sino para la comunidad entera. ¿Pero por qué la ceniza? Porque era una forma que en la antigüedad servía para reconocer que el hombre sin Dios era como polvo, que el hombre sin Dios al morir se vuelve polvo y no resucita a la vida eterna el que muere en desgracia de Dios. Las personas se ponían un sallalo saco, que era un vestido corriente, feo y molesto, y sobre su cabeza se ponían la ceniza para manifestar que estaban arrepentidos de sus pecados y harían penitencia por ellos. Sabiendo que el pecador arrepentido no está solo, pedían a Dios y a sus semejantes el perdón de sus ofensas y hacían constante oración. Toda la iglesia oraba con ellos y por ellos, para que durante la cuaresma pudieran cambiar a una vida mejor. Acuérdate que polvo eres y al polvo has de volver, dice Génesis 3.19. Convendría tener en cuenta los siguientes aspectos. La ceniza es símbolo de conversión. No se trata de hacer simples actos de mortificación, sino de lograr un cambio radical en la vida misma, de la opción fundamental que da sentido a la vida, a las actitudes. Se trata de una conversión con su doble vertiente inseparable, vertical hacia Dios y horizontal hacia el prójimo. La ceniza es símbolo de nuestra fragilidad y limitación humana. Ser consciente de que un día moriremos implica el querer aprovechar nuestra vida para llevar a cabo el plan de Dios, el saber descubrir la verdadera escala de valores en nuestra existencia. La recepción de la ceniza es un acto personal y voluntario. Eso significa el movimiento personal de conversión que se realiza bajo la gracia y la misericordia de Dios. La imposición de la ceniza es un acto eclesial. Se recibe en una celebración comunitaria junto con otros miembros de la iglesia. Toda la iglesia intensifica en este periodo su estado de conversión y purificación. En cambio, para algunos, la ceniza es cosa de superstición, de suerte. Si no se la ponen, piensan que alguna cosa mala les sucederá. Para otros, la ceniza no solo sirve para alejar el mal, sino para atraer el bien. Es una especie de amuleto de la buena suerte. Por eso insisten en que se las pongan a los niños muy pequeños. Ya tiene la patica de conejo, tiene el ojo de venado, tiene el ajo macho. Por favor, ponga la ceniza para que no se enferme. Llegan a decir esas cosas, con lo que en vez de recibir gracias, acumulan sobre su cabeza ascuas encendidas de pecado.